No ha mostrado ninguna solvencia, lleva ya siete goles en contra del Guadalajara y no es común en un equipo como el Guadalajara en cuatro partidos recibir siete goles. Entonces, le hace el escano un gol con una colaboración de Sepúlveda. Bien dijiste tú, Sepúlveda no ha estado bien en este torneo, en casi todos los partidos ha tenido que ver en los goles en contra y bueno, ya el técnico de plano hoy al medio tiempo dijo lo saco y lo echó fuera. Y a Betran que sigue sin gustarle lo echó fuera también en el primer tiempo. Ahí reflejaba la molestia el técnico del Guadalajara Bucetich porque hizo tres cambios de golpe en el medio tiempo, lo cual no es muy común en él. Entonces, el Guadalajara hoy pierde porque fue muy vulnerable en su zona defensiva y porque al frente sigue dependiendo de lo que haga Macías. Solamente es el único que tiene gol de Chivas. ¿Qué está pasando con Guadalajara, José Luis Sánchez? Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con Guadalajara y qué pasa en los últimos partidos? ¿Qué pasa en este torneo? ¿Qué pasa en su defensa? ¿Y qué pasa en su ofensiva? Que hoy solamente tuvo un disparo al arco. Que cayó gol ciertamente, no digo que no porque es un hecho, pero solo un disparo al arco. ¿Qué razones encuentras, José Luis Sánchez Solá, a este paso del Guadalajara? Buenas noches a todos. Yo veo que no hay un convencimiento. Al no haber un convencimiento de estrategia, de táctica, no podemos hablar porque esa es la punta del iceberg. Lo primero es convencer al futbolista. Entonces, los equipos de Bucetich, que ha tenido grandes equipos y grandísimos logros en el fútbol mexicano, salen convencidos a esto de conservar el cero, maniatar al rival y a partir de ahí hacer ofensivas. Este equipo ni se defiende ni ataca. Como un niño, cuando lo tiras a la alberca, y no le gusta la alberca, no le gusta, pero cuando se está ahogando, empieza a patalear y a mover los brazos y así es Chivas. Cuando ya tiene un marcador al verso, brisuela de lateral derecho, sacan al lateral izquierdo, ponen a Mayorga, ponen a un mediocampista de ataque de contención. O sea, como que ya los avientan adelante, porque si no, esto puede acabar muy mal. Pero en este desorden y en este no convencimiento, que es lo primero que debe de tener un equipo de fútbol, convencimiento, ya sea para atrás o para adelante, pero convencidos, no, no lo tienen. Y entonces ni atacan ni defienden. Hoy fue el caso de este Chivas. Y ya empiezan a dar aleteadas por todos lados, ¿no? A ver qué hacemos, tres cambios de Bucetich en un solo ejercicio. Sí está cañón, ¿eh? No hay convencimiento y me voy a quedar con esas palabras. Le pido mi producción, si me confirma, ya está Jared Borghetti. En un momento más vamos con él. Nada más. En un momento vamos. Me quedo con esas palabras de José Luis Sánchez Solá. No hay convencimiento. Compadre, hoy por la noche, tras la derrota, inmediatamente, un miembro del Guadalajara, una de mis fuentes, parte de la directiva que tiene el Guadalajara, me dijo que hoy en el vestidor, en el vestidor, se habló muy fuerte, que hubo un, no que se partió, ojo, no que reventó, que hubo una confrontación de los dos grupos de jugadores que hay en el Guadalajara. No sabía yo que había dos grupos de jugadores en el Guadalajara. Lo que me dijo mi fuente, fui con un jugador, que es también mi fuente del Guadalajara, y fui también con un miembro del cuerpo técnico, que es mi fuente, en Guadalajara. Yo tengo en el Guadalajara tres fuentes muy directas. Crucé. Y la conclusión, compadre, y quiero tu opinión al respecto, tomando lo que dice el Chelis, el Chelis dice, no hay convencimiento. Bueno, en la confrontación de estos dos grupos, uno de los grupos es, lo voy a llamar yo como los que se portan bien, los disciplinados, y el otro que no lo es tanto, pero que son los habilidosos, que son los que traen la fiesta por dentro, por así decirlo. Cuando se confrontan estos dos grupos, compadre y Chelis, la conclusión de los dos, sin que se haya partido, no se ha quebrado, pero la confrontación de los dos saca una conclusión. No le entienden a Víctor Manuel Bucetich qué es lo que quiere. Eso es culpa de los jugadores y también de Víctor Manuel Bucetich. No estoy eximiendo a nadie. Sumo lo que dice Chelis, que no hay convencimiento. Lo que dicen mis fuentes, no hay entendimiento. Que no se sabe qué se entrena en la semana, no entienden por qué se entrena en la semana, y después se hace otra cosa y les pide otra cosa en el partido. Y luego me contaban, también parte de estas fuentes, que está pidiendo ciertas cosas con jugadores que no pueden darle eso al respecto. Sé también que a Mauri Vergara y Peláez hablaron o ya se expresaron con los jugadores. ¿Qué piensas de lo que estoy informando, compadre? Bueno, primero que nada, creo en tus fuentes. O sea, creo en tu habilidad para conseguir la información. Creo que tienes en el fútbol gente que te informa de cosas que pasan. Igual que creo que vamos cosechando, todos los que estamos en este medio, cosechamos cosas con el tiempo, con la confianza de la gente. Entonces, primero creo. Y segundo lugar, debe de ser así porque Víctor Manuel Bocetis ya van dos partidos consecutivos que habla de falta de actitud. Y falta de actitud es responsabilizar a los jugadores. Es decir, no es una autocrítica de yo me equivoqué en algo, sino que yo propuse algo y la falta de actitud de los ejecutores no se llevó a cabo lo que yo planeé en la semana o durante el partido. Entonces, el que haga tres movimientos en la mitad del tiempo, el que sustituya a tres jugadores, el que saque a Sepúlveda, el que saque también a Beltrán del partido, el que saque a Ponce, nos habla de que el funcionamiento de estos tres jugadores en particular en el primer tiempo no le gustó. Entonces, si hemos de tratar de ubicar a quiénes se refiere cuando habla de falta de actitud, tendremos que pensar en Sepúlveda, en Beltrán y en Ponce primero porque fueron a los primeros que relevó al entrenador porque evidentemente no estaba a gusto con ellos. Ok. Es cierto, se une esto, compadre, se une esto a lo que menciona en conferencia de prensa, en las últimas dos conferencias de prensa, Bucetich, hablando de actitud. Entonces, estamos haciendo la comida. El Chelis dice no hay convencimiento. Yo informo que no hay entendimiento. Y tú recuerdas, compadre, que Bucetich dice no hay actitud. Vamos a escuchar las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich. Creo que fue un partido muy parejo. Quizá lo justo hubiera sido el empate, pero tuvimos un poco más de puntería. Y ahí el fútbol se ha convertido en algo así. Es cuestión de puntería. Y hoy tuvimos un poco más que ellos. Creo que el mal inicio es o falta de una actitud o de concentración y de esa convicción por entrar desde el principio a dar el máximo de ahí donde vienen a ser movimientos. Hoy se hicieron tres cambios que nunca los he hecho, pero creo que son necesarios. Y buscaremos las formas y los mecanismos que se tiene que hacer. Estamos en ese sentido apenados con la gente porque no hemos podido dar el resultado que quisiéramos. No creo que sea una crisis. Sin embargo, creo que es un mal inicio. Y eso, sin duda alguna, es el reflejo en el puntaje que tenemos. Hemos tenido muchas oportunidades y hemos fallado. Hemos perdido penales también. Creo que si hubiéramos acertado en una de tantas opciones, estaríamos hablando de otra cosa. Sin embargo, tengo que reconocer que es un mal inicio y que no estamos haciendo las cosas desde un comienzo del partido. Y eso nos ha costado mucho y los resultados también. ¿Tiene algún ultimátum, Prove, o no? ¿Qué te voy a decir de eso? ¡Gracias!